...cuando tenemos una mascota y es que nos obedezca cuando le damos una orden. Pues para eso tenemos aquí a Álvaro Osorio, él es entrenador y terapeuta canino desde hace muchos años. Álvaro, bienvenido a las Salves del Sol, buena energía para ti, ¿cómo vas? Gracias, igualmente. Gracias a ustedes por invitarme. Álvaro es egresado de la Escuela de Adiestramiento Canino de Bocolam en España. Es el propietario de la Escuela de Adiestramiento Canino, diestros adiestramiento canino. Tiene 18 años como adiestrador de mascota, de perros. Eso es increíble, ¿no? Increíble. Y ya tenemos aquí, Ani, un ejemplar bellísimo. Para que nos presenten una vez, Álvaro, a su mascota. Espectacular, está un poco ansiosa, pero ya estamos logrando calmarla. Por eso es que le decimos, el adiestramiento canino es totalmente importante. Fíjate, está quietecita. ¿Cómo se llama? Se llama Bijou, que es una palabra en francés que significa joya. Bueno, Álvaro, vamos a recordar rápidamente nuestra línea que ha después de haber conocido a tu mascota. 5, 24, 35, 36, para que toda la familia del Sol también se empiece a comunicar con nosotros y opina del tema del día de hoy. Vamos a hablar del adiestramiento canino. ¿En qué consiste? Bueno, el adiestramiento canino es una herramienta para, digamos que acoplar nuestras mascotas a la vida cotidiana, al diario vivir. Sí, ellos llegan a este mundo con sus instintos a flor de piel, tal y como si nacieran en el medio salvaje. Y a través de la domesticación nosotros los introducimos a nuestros hogares y hay que entrar en un proceso de educación del perro. Si no entramos en un proceso de educación del perro, pues sencillamente empieza a generar una cantidad de problemas de convivencia que en determinado momento, incluso con ciertas razas, pueden llegar a ser problemas ya peligrosos. ¿Sí? O sencillamente se convierten en una molestia y terminan desafortunadamente botados en la calle o regalados a la primera persona que pasa. Generando un problema, Álvaro. Lo que se pregunta la familia del sol cuando tiene una mascota es, bueno, pero este perro que yo tengo sí lo podré adiestrar, entonces allí la pregunta sería, ¿todas las razas de perros son susceptibles de ser adiestradas o no? Y Mauro, yo quiero anexarle algo ya, Álvaro, que pena interrumpirte, y es que al inicio del programa decía, es que uno conoce ciertas razas de canes que uno las identifica por características, por ejemplo, que el bigol, el juguetón, hay algunos que son cazadores, otros que son un poco agresivos, también dependiendo de la raza, ¿así también es el adiestramiento? Ustedes acaban de tocar un tema que es bastante extenso, por así decirlo. Las razas, el origen de las razas caninas está básicamente en una selección artificial que el hombre ha hecho a través de la historia. Esa selección la hizo con base en las funciones zootécnicas de cada animal, en desarrollar en cada raza una función de tipo zootécnico, es decir, que le sirviera al hombre para algo. Entonces, si hablamos de un bigol, un bigol es un sabueso, entonces es un perro que por naturaleza fue criado para cazar y seguir rastros de animales que van a ras de piso, entonces es un perro que mantiene la nariz pegada al piso. Pero aquí estamos siendo específicas con ciertas razas, pero los perritos que tengamos en nuestras casas, por ejemplo la mascota de Mauro, mi perrita que no es de raza, sino es un cruce de calle con esquina, como dicen muchos, ¿se puede también entrenar y le puede replicar ese tipo de adiestramiento? Claro, claro que sí. Todo perro, sin importar la raza, sin importar la edad, salvo cuando la edad es muy avanzada y hay problemas ya de salud, puede ser entrenado. Todos los perros son susceptibles de aprender, pero volvemos al tema de las razas, no podemos obviar cientos de años de genética, cientos de años de crianza selectiva del hombre, no lo podemos obviar. Entonces, obviamente, valga la redundancia, van a haber razas más dispuestas a obedecer al hombre que otras. El temperamento que es fundamental, no, otros que son más calmaditos, más susceptibles, se vean o más fácilmente, pero otros que son como, digamos, muy rebeldes. Es correcto, la raza marca parte del comportamiento del perro. ¿Como cuáles, por ejemplo, podríamos nombrar? Bueno, mencionemos características, acabamos de hablar del Beagle, que es un perro sabueso, entonces va a tener la tendencia natural a mantener su nariz pegada al suelo. Hablamos de esta que está aquí, que es el Pastor Belga Malinés, un perro, un pastor de Bélgica, una de las cuatro variedades, es el perro que más se ha utilizado para seguridad, para guardia y protección, para detección de narcóticos, detección de explosivos, por su alta capacidad de trabajo. Entonces es un perro mucho más entrenable, por ejemplo, que si habláramos de un Char-Pei. Un Char-Pei es un perro oriental que fue criado para pelear con otros perros y también como plato favorito de los chinos. Bueno, estamos aprendiendo mucho acerca del adiestramiento de los perros, más adelante vamos a hablar también de otras razas que son las más comunes para que ustedes en casa logren hacer el ejemplo, identificar cómo pueden adiestrar a su mascota. Gracias por ver el video.